Música Las muertes de David de los Santos, el joven de Barbero de Santiago de los Caballeros y también el joven Enocoa destapó, o no destapó porque ya es algo que ha estado pero si generó la indignación colectiva y motivó de hecho que se adelantara el plan de la reforma policial en términos de operativos precisamente porque esas personas murieron luego de estar bajo custodia policial en el caso de David de los Santos pues ya ustedes lo saben, como se vivió ese proceso, como fue torturado ese joven como fue golpeado, como fue tratado, que de hecho en la mañana de hoy está previsto que se conozca la solicitud de medida de coerción a estos de las 9 y algo de la mañana todavía no habían sido trasladados los presos a la sala de audiencia entonces todavía no sabemos en qué etapa está el proceso pero sí estaba previsto que se conociera la solicitud de medida de coerción contra los civiles y los agentes policiales del destacamento de Enaco donde fue cruelmente, brutalmente golpeado David de los Santos un joven que estaba esposado porque se lo llevaron esposado, lo entraron a la celda esposado y así esposado con una condición que como vuelvo y reitero no le puedo decir exactamente qué era lo que estaba viviendo pero todo indica que él tenía una situación, un proceso mental estaba sufriendo una crisis de salud mental y no recibió la atención debida pues precisamente con este caso David de los Santos que fue tan indignante que fue tan repugnante porque no tiene otro calificativo para uno decirlo pues se reclamó de las autoridades, tanto policiales como del Ministerio Público del por qué esto ocurrió cuando el Ministerio Público también tiene una cuota de responsabilidad sobre las personas que van a los destacamentos pues la Procuradora General de la República, Miriam Germán dispuso el pasado 23 de mayo que los fiscales vayan a hacer rondas o sea que vayan a hacer inspecciones constantes a los destacamentos y un trabajo que publicó mi colega Rosemary Medina en el periódico El Caribe de hoy pues hablaba de la, porque todo el mundo dice pero los fiscales no se supone que estarían en los destacamentos pues el ex procurador, el ex fiscal del distrito José Hernández Peguero explicaba que a partir del año 2000 se retiraron los fiscales de los destacamentos antes estaban los fiscales y los policías en los destacamentos y siempre hubo como una fricción y había un tema de que si el fiscal me está invadiendo mi territorio que la policía en los destacamentos es su espacio para operar pero que el fiscal que es un jefe, es el jefe de la Policía Nacional pues entonces se inmiscuía en este tema hubo siempre esta fricción y por eso se decidió quitar los fiscales de los destacamentos y a ellos entonces lo que les correspondía era supervisar pero ahí entonces vino el fallo porque los fiscales ya no estaban yendo a los destacamentos sino que la policía le informaba que hay un preso detenido entonces ya con el tema ustedes se encuentran que en destacamento hay gente que tiene la ley manda que no puede estar detenido más de 48 horas ustedes se encuentran personas que tienen hasta una semana detenido en un destacamento y el fiscal no sabe si esas personas estaban ahí y en el caso de David de los Santos pues entonces pasó eso la fiscalía no sabía cuando llegó David de los Santos ahí entonces David de los Santos fue ingresado a la fiscalía por lo que se supone que no había una denuncia por el hecho que ocurrió en la plaza comercial pues entonces en el libro también de entrada que se le da a David de los Santos ese libro fue alterado porque luego se escribió de que él estaba diciendo una situación mental pero en primer momento eso no se registró en el libro que tiene la policía y ante esta situación pues la procuradora ha instruido a que los fiscales vayan a hacer ronda básicamente así lo he interpretado yo que vayan a los destacamentos a revisar los libros de entrada o sea no solamente ver cuánto preso hay ahí ni preguntar cuándo llegó no, no, no es tomar el libro que la policía registra como de entrada de los presos y a partir de ahí si hay una persona detenida ¿por qué está detenido? no, eso no es un delito que debe estar preso pues ordenar la libertad inmediata de esas personas también garantizar el derecho de comunicarse con la familia con sus abogados y en el caso de los extranjeros también que tengan acceso a su consulado y eso es parte de la responsabilidad y el debido proceso que debe existir en un sistema de derecho garante como lo establece la constitución dominicana me parece una muy buena resolución y ojalá que en la práctica eso surla a los efectos y no ocurran hechos como el de David de los Santos o de los otros dos casos que previamente les he mencionado y vamos a esperar que pasen el día de hoy con la medida de coerción señores, no hay tiempo para más pero no me puedo ir porque ustedes saben que este fin de semana pues este domingo es el día de las madres y entonces como no despedir este programa sin felicitar a todas las madres biológicas pero también aquellas madres que no son biológicas sino madres adoptivas o esas tías que son madres esas hermanas que son madres porque el calificativo de madre es muy amplio y es un sentimiento tan bello que traspasa traspasa lo biológico también es ese afecto que usted le da a ese hijo a esa hija que usted no la toma en sus entrañas pero que usted sabe y lo siente como hijo suyo y a esas mujeres a todas esas mujeres yo quiero enviarles un abrazo quiero enviarles toda mi felicitación quiero decirles que las admiro una vez y me convertí en madre señores he valorado más lo que es ser mamá porque eso trasciende trasciende todo sentimiento trasciende todas las todo lo que usted se puede imaginar lo vive alguien que es madre por ya sea biológico o por elección y a esas mujeres quiero decirles gracias por lo que ustedes hacen por cada uno de sus hijos que no hay forma no hay forma de cómo pagarlo y desde aquí quiero enviar un beso inmenso tanto a Edith Febre que ustedes saben que tiene su prenda fuera del país pero que esa es su prenda preciosa también a mi madre Betania Pérez y a todas las madres de República Dominicana y del mundo que nos ven a través de Tele Radio América o los canales de YouTube y las redes sociales muchísimas gracias felicidades y será hasta una próxima entrega a la próxima entrega a la próxima entrega a la próxima entrega